Hemos hecho un montón de trabajo que pasó a ustedes, nunca nos quedamos en ningún acuerdo. Este es un acuerdo que está firmando el Rey de Inglaterra Social de Buenas Maneras, haremos este derramamiento de sangre. ¿Y este es? El único rey sobre estas tierras, abandiales de estas tierras. ¡Nengan al lado! ¡Sorrían de él! ¡Ja, ja, ja, ja! Señor británico, en referencia a la soberanía de su vastado, hemos desvalgado repitidas veces que jamás permitiremos que el mundo europeo, de cualquiera que sea, intenten comenzar nuestro territorio. Le damos profundamente cualquier inicio de libertad a la corona británica, porque no la conocemos ni le conocemos ningún rey o reina. Aquí el único rey sobre todo, yo sentí bien, y la única arena de sorpresa, ¡bueno! ¡Apagarás! ¡Vosanía! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.